Vamos a decir la verdad, hay que garantizar los precios justos a los productores, porque han votado ustedes y la derecha en contra de la ley de cadena alimentaria, si hay que defender los precios justos a los productores. Hay que evitar el dumping de terceros países contra los productos de nuestros agricultores, pero hace menos de un mes la ultraderecha votó en Bruselas en contra de suspender los tratados de libre comercio y de reducir los márgenes de beneficio de los intermediarios. ¿Van ustedes allí a votar lo contrario que dicen aquí? La mentira tiene las patas muy cortas, señora Mejías. Hay que proteger la salud de los agricultores, hay que proteger la salud de los consumidores, del medio natural, hay que garantizar la independencia de los agricultores de la agroindustria, pero ustedes defienden el uso indiscriminado de pesticidas, es decir, un negocio de 12.000 millones de euros anuales que van a parar a multinacionales como VAS, Monsanto y Bayer. Hay que proteger la agricultura social y profesional, pero ustedes defienden esos cultivos hiperintensivos de los fondos de inversión que están esquilmando la tierra, agotando los acuíferos y arruinando a las pequeñas y medianas explotaciones. Y hay que proteger al sector ganadero, por supuesto que sí, lo que no se entiende es que siendo así, ustedes cuando llegan al gobierno de Castilla y León lo primero que hacen es rebajar los controles para evitar la proliferación de la tuberculosis bovina, poniendo en riesgo la salud de la cabaña ganadera y poniendo en riesgo el prestigio de los productos ganaderos. Así que, seamos claros, el problema del campo no está en el fantasma de la Agenda 2030. La contradicción no está entre la agricultura y las políticas verdes porque sin preservación del medio natural no hay agricultura posible. La contradicción está entre los fondos de inversión y los agricultores. La contradicción está entre la agroindustria y la agricultura social y profesional. La contradicción está entre las distribuidoras y los agricultores, los productores. Ustedes no defienden a los agricultores. Ustedes son los manijeros de los fondos de inversión. Ustedes son los manijeros de las grandes multinacionales que se están haciendo con el campo. Ustedes son los manijeros de las grandes multinacionales que se están haciendo con el campo.